Vamos a un nuevo video de Youtube, voy a limpiar acá la huerta, con la asada, que está acá, voy a limpiar y después voy a plantar plantitas, tengo que hacer un montón de plantitas. Hola amigo Youtube, en este nuevo video tutorial de la huerta de Franco. Oiga, no pasa esta parte, que tiene una mención en Instagram totalmente gratis, solo tiene que hacer estos pasos, mirar mis últimos 3 videos de Youtube y suscríbete al canal, y mandarme una captura al Instagram que está en la descripción. Y con eso, te ganarás una mención, para que explote de seguidores, ¿qué esperan? Vaya ya. Miren ahí que ya he terminado, todo este pedazo que acá voy a plantar, todas plantitas, porque ya vi alguna, y otras es acá. Miren por ejemplo esa, esa es tuna, pero voy a plantar mucho más, voy a cubrir toda esta zona. Mañana se plantará, o estamos domingo, para que fecha, ya me fijo, 12 de abril. Dos horas me llevo de esto. Ya hemos vuelto al otro día, miren la hora que es, ahí, miren que hora es, bien temprano, para comenzar a trabajar. Entonces ahora vamos a plantar las plantitas. Y la vamos a tener que plantar, a una distancia. Esta la vamos a plantar acá. Y ahí está. Entonces ahora vamos a tener que hacer el pozo. Voy a mostrarles de uno, como hago el pozo y todo esto, y como la planta. ¡Vamos! Vamos a plantar esta plantita, esta, esta hermosa, que ya tenemos video de esta planta, como la hicimos, entonces, vamos a ponerla, la vamos a poner un poco de tierra buena. Vamos a poner esta tierra, que es buenísima, y esta, que es fibra de coco, que voy a hacer un video pronto, de padecirlo en el huerto, entonces, vamos a entregar a la tierra. Que belleza. Miren. Miren. Y ya quedo ahí, eso es lo que se ve eso ahí, eso es la planta, ahora voy a plantar todas las plantas, les voy a mostrar las plantas y terminamos con este video, miren ahí que ya he terminado, miren, vieron lo que tienen esas macetas, son las que planteé, por ejemplo esa, 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 la que está allá, en la maceta, esa, esta chiquita, esa, esta. Antes de terminar este video les voy a decir que se suscriban acá, que va a aparecer acá la imagen de mi Instagram, y de acá la de Youtube, gracias, chau.